La diversidad es un hecho real que nos incumbe a todos, porque todos formamos parte de ella. Sin embargo, saber dar respuesta a estas diferencias individuales, tanto en el ámbito formal como en el ámbito no formal, no siempre resulta sencillo. Y es ahí donde el Máster Universitario en Psicopedagogía de Udima puede ayudarte. En la Especialidad de Educación No Formal aprenderás a diseñar proyectos de calidad en contextos educativos no formales y a intervenir en ámbitos de exclusión social, facilitando una mejor calidad de vida a los colectivos más vulnerables. Además, te ofreceremos estrategias y recursos que te permitirán apoyar y asesorar a diferentes colectivos e instituciones en el logro de sus metas. En la Especialidad de Educación Inclusiva te ayudaremos a adquirir una sólida formación didáctica, pedagógica y psicopedagógica que sin duda te convertirá en un profesional actualizado, innovador y preparado para atender a las necesidades educativas de cada estudiante. En este Máster, homologado y de carácter oficial, trabajamos desde una metodología cercana, innovadora y dinámica que integra un sistema de evaluación continua que se adapta a tu ritmo y necesidades. Además, contamos con un profesorado altamente cualificado y conocedor del terreno educativo que te acompañará en todo momento durante tu proceso de aprendizaje y sin duda te ayudará a convertirte en el motor del cambio que esta sociedad necesita. Anímate a ser parte de este cambio. Ven con nosotros a estudiar Audima. Te esperamos.